¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Fútbol Recargado TV. Una vez más con las últimas noticias del fútbol colombiano. Te invitamos a que apoyes nuestro canal suscribiéndote y activando la campanita para que recibas toda la información deportiva que traemos a diario. ¡Suscríbete! Preocupación en el fútbol colombiano luego de que los hinchas del Deportivo Cali invadieran el terreno de juego en lo que era el partido de Cortulvá como local ante el equipo caleño. La situación en el equipo es totalmente compleja. Problemas económicos, los últimos en la tabla de posiciones. Al parecer los hinchas no soportaron más la situación y esto se está saliendo de control. Hay versiones que indican que Mayer Candelo también salió perjudicado y agredido como también jugadores del Deportivo Cali. ¿Qué opinan ustedes de la situación? Aquí en la bandejita de comentarios déjanos tu opinión sobre la actual situación del Deportivo Cali. Preocupa mucho tanto la integridad del equipo como los jugadores e hinchas. Deja tu comentario. Antes de terminar te recomiendo la mejor aplicación deportiva OneFootball. En la descripción de este video vas a encontrar el enlace para que tengas partidos gratis en Full HD, repeticiones de goles, marcadores al instante, noticias, entrevistas y mucho más. Descárgala que es totalmente gratis. Gracias por ver el video.